Para este partido, ¿cuál podría ser en una experiencia nueva aquí en República Dominicana? Bueno, el entrenador ya lo dijo también, es una selección de ellos que está en crecimiento, creo que para nosotros es importante también por el hecho de que nuestro segundo partido de eliminatoria siguiente es en un clima parecido, un ambiente parecido, y bueno, esperemos que la gente disfrute bastante. ¿Héroe nacional el Mambo aquí? Eso dijo, ¿no? Mambo está bien para la política, claro, ahí habló bastante bien. Sí, o sea, dominicano por acá, en su tierra, Mambo. Sí, creo que contento por estar aquí, para mí es un orgullo venir aquí a jugar con la selección, aunque yo sé que estoy representando otro país, pero yo sé que ellos también se sienten orgullosos de que un jugador haya destacado en otro país, ¿verdad? No es habitual, Michael, ¿verdad? Encontraste todo esto aquí en un partido de fútbol, ¿verdad? Pero yo, a un partido internacional. No, 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 no es habitual, pero bonito, bonito para uno que vive tal vez esta nueva experiencia, y en especial que la gente, pues, esté bastante informada de lo que hace Mambo por nuestro país. ¿Es la primera vez el soy, Michael, aquí en República Dominicana? Sí, sí, en mi caso sí. Sí, 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 es correcto. Hay que decirle al Mambo que se haga guía turística. Ahora doy un tour, ahora doy un tour. Suerte muchachos, gracias. Gracias por ahí. Gracias. Gracias.